En el bioma amazónico colombiano, los pueblos indígenas, campesinos e incluso afrocolombianos son actores claves en la producción y recolección de alimentos del bosque. Sus sistemas agroalimentarios y la gestión sostenible de los recursos naturales ofrecen una nutrición adecuada a la población rural que tiene menos acceso a los mercados. Estos alimentos cosechados con sabiduría ancestral son una muestra de la conexión profunda entre las comunidades y la naturaleza. Pero la abundancia de estos alimentos no sería posible sin el recurso natural más preciado, el agua. Riqueza de nuestra Amazonía, que alimenta a los árboles, permitiéndoles producir alimentos. El proyecto GCF Visión Amazonía, a través del fortalecimiento de las cadenas de valor y el acceso a mercados, actualmente trabaja con comunidades campesinas para que contribuyan no solo al uso sostenible del bosque, sino a fortalecer la seguridad alimentaria. Estas comunidades se encuentran en tres núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad, priorizados en el Plan Integral de Contención de la Deforestación, liderado por el Ministerio de Ambiente, donde se realizan actividades como manejo forestal sostenible, que incluyen la conservación y uso del manejo de los recursos maderables y no maderables, así como las cadenas de valor para la comercialización de maderas o frutos amazónicos, entre otros. GCF Visión Amazonía es financiado por el Fondo Verde del Clima, GCF en inglés, e implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minambiente, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, a su vez con las comunidades locales, principalmente indígenas campesinos de la Amazonía colombiana. El proyecto reconoce y apoya las prácticas indígenas campesinas de usar el bosque como despensa de alimentos diversos, frescos, nutritivos, de manera sostenible, respetando la diversidad biológica y cultural. Pues los árboles no solo proveen alimentos, también son fundamentales para la sostenibilidad y conservación de nuestros ecosistemas.